No, el cuento es que Marvin no sabe silba, yo sé silba durísimo ¿Viste? Marvin, silba tú pa' ver Marvin no sabe silba Una vez más, mira, mira ¿Viste? O huevo, nada Este huevo Vamos para el último Vamos, vamos, vamos Se grabó la guacamaya, vamos Yo diría en el 2006, es que fue el campeonato suramericano menor O sea, hace 18 años competí aquí, imagínate Bueno, uno, dos No, pero yo siempre vengo, pues, solo que hace 18 años fue una de las competencias más importantes para mí acá Entonces se siente bien estar acá Bueno, nada, el día de hoy vamos a hacer una serie en la pista a ritmo controlado Ya que en la tarde le toca otra sesión Y bueno, nada, aquí contento con Luis que nos está visitando Tengo bastantes años que no corro aquí Yo aquí fui campeón suramericano menor O sea, eso fue hace como 20 años Y todavía estamos aquí con Marvin entrenando Con Marvin y con los chamos, con la nueva generación Vamos a hacer dos miles y Marvin me va a medir el lactato Para mantenerme por debajo de mi umbral Y en la tarde hago otro trabajito Entonces le pregunté a Marvin que me ayudara Porque él hace esa prueba Que por cierto, si alguien está interesado en hacérsela aquí en Caracas Pueden contactar a Marvin, que él los ayuda Pero nada, entrenar suave, tranquilo Unas repeticiones tranquilo Y en la tarde vamos con la segunda sesión Van dos miles Van a empezar a ritmo de 3-10 Y van a terminar como ritmo de 3-0 O sea, 6-0 más o menos, el dos mil Empezando, marico, yo creo que tú aguantas Más de 800 Entonces, al final yo te digo que hagas 800 Te siento más, 10 veces más cómodo que yo Estamos ready para empezar Creo yo Bien, fino Competí el domingo Hoy es miércoles O sea, hace dos días Hago en la media maratón CAF Entonces, hoy seguro va a estar un pelín cansado Pero por ahora me siento bien El clima está bueno, es temprano Entonces todavía el clima está bueno Tenemos grupos Los chamos de triatlón están acá Entonces va a ser más divertido con ellos Y los entrenadores de toda la vida De parte de la selección Entonces es fino estar acá Bien, feliz de estar acá ¿Tienes rato aquí? No, una semana ¡Suscríbete al canal! Sí, un poco cansado Pienso que he descansado dos días Trotes muy suaves He ido a nadar Y todavía siento un poco la fatiga en las piernas Salía un poco forzado Pero en transcurso de las repeticiones Mantení un pulso 170 Y el último fue que Llegimos más rápido Hicimos yo 5.55 Ok ¡Suscríbete al canal! bueno están haciendo cinco por dos mil ahorita después cada repetición se le va a tomar la tata al medírselo este la única la única el único objetivo de esto es que no se pase porque le controle que no se pase de como de ritmo y ah un pelo cansado el domingo compité una media dura hace dos hace dos días y yo pensaba sabía que sentí un pelín cansado me sentí excelente súper bien solo que yo sentía que sí que el umbral estaba por encima 4 ah a mover y llega 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 vamos y su ahí vamos y su llega 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 esto es a mover y pégate bien pero aquí definitivamente se me subió un poquito sí sí lo sentí no cansado pero no paseando y me siento bien fino solo que no paseando bueno aquí se demuestra lo que estábamos hablando ahorita que él está un poco fatigado por la carrera el domingo hoy es miércoles y aunque hayan pasado tres días no está siempre yo soy luís miguel pelaje y soy triatleta también de la selección de venezuela lo quiero para el último referencia la referencia para nosotros una referencia para toda la gente que hace atletismo para sentir a todo con la gente que corre y bien o sea hoy un trabajo que para ellos es relativamente controlado fácil también bastante más exigente pero bien bien contento soy caraqueño yo vi muchos años en venezuela aquí en caracas y aún muchos años en españa pero parece mentira pero estoy más acostumbrado al clima de españa clima más seco más la temperatura más más agradable para correr sufro mucho cuando vengo a los trópicos y dos vueltas vamos 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 bajas de 6 5.56 ¿Estás bien? ¿No, Gregor? Si puedes Por eso creo que yo se le iba a seguir corriendo 100 metros 6.3 8.7 Marico, bien ¿Ves, Gregor? O sea, calorcito normal caraqueño pero nada de que quejarse O sea, de pana, de pana yo me sentí súper bien pero sabiendo que iba un poquito más forzado de lo que era, o sea, quizás este trabajo hubiese sido mejor a 3.20 por ejemplo pero yo siento que 3.20 paseando y como estoy con los chamos y queremos correr uno está emocionado, uno quiere darle un poquito más rápido y además me siento bien, pero definitivamente yo voy, yo sé que voy por encima de cuatro, que voy por encima de mi umbral, me siento un pelín cansado y termino y siento las pulsaciones altas pero vuelvo al otro y ya estoy como recuperado y me siento bien, solo que sé que voy por encima de donde debería ir, pero bueno era brutal, la idea Marvin y yo somos responsables tenemos que ayudar y apoyar a los que vienen Marvin especialmente que está acá y que está trabajando con chamos que son del futuro, como que le queda una gran responsabilidad a él, a mí también desde allá se pueden traer los fondos se puede traer la gente, se puede traer el apoyo para que Marvin aquí pueda hacer trabajo Bueno, nada, el trabajo es ese, el trabajo es ayudar a los muchachos sobre todo también a los que estaban hoy que son dos chamos de triatlón, son los mejores del país e indudablemente necesitamos apoyo porque al final están como en el aire, están solos y bueno, ya por mi parte yo siempre ayudo a los atletismos, que son los de donde yo me crié donde he crecido y donde quiero que sigan, sobre todo teniendo medallas, a nivel suramericano panamericano, centroamericano, bolivariano porque concha, somos Venezuela, siempre nos hemos caracterizado por estar siempre en el podio y últimamente hemos, como nos han estado desplazando los países como Colombia, México y bueno hay que luchar para que nos siga haciendo así y no tanto eso, Marvin quizás se enfoca en esa parte que me parece brutal a mi pero yo me quiero enfocar como que en la parte humana, de que estos chamos tengan un futuro más allá del deporte que puedan salir para adelante que tengan un trabajo, que estudien que luego puedan tener una familia y mantener a su familia, porque todos sabemos que en el atletismo, especialmente en Venezuela es difícil no tenemos tantos recursos o es bien difícil salir para adelante y lo hemos visto con los maratonistas de la historia de Venezuela, entonces eso es algo que nosotros queremos cambiar, somos como que yo creo y digo yo, que somos como que la primera generación que está haciendo algo al respecto para cambiarlo, para salir para adelante y para que los chamos que nos siguen, también puedan salir para adelante entonces Marvin se enfoca mucho en las medallas que me parece brutal, en las marcas, en los récords pero yo me quiero enfocar más como en la otra parte lo que viene detrás de eso que siento que también es súper importante y no lo podemos dejar por fuera y más cuando te faltan una o dos vueltas y más cuando te faltan una o dos vueltas que tú dices bueno ya que coño me muero aquí ya pues 25 vueltas 20 de marzo a Marvin que en diciembre vamos a hacer un campamento en Venezuela si o si? hay que definir todo, la locación si en diciembre yo en pero un campamento para todo el mundo no para élite sino para todos desde su élite, el amateur, el que está empezando correr, el que quiera correr Marvin y yo vamos a hacer un campamento en Mérida aquí en Venezuela Mérida es el sitio de Venezuela para hacer un campamento eso, bien que sea para todos los niveles pero simulando o sea, aunque ellos vivan la experiencia como nosotros vivimos nuestro el atletismo campamentos de altura en México, en Kenia, en Colorado literal eso pero Mérida es el sitio si de hecho yo voy a Mérida en estos días a eso mismo pues con el grupo entonces perfecto ok entonces te ha dicho hoy 20 de marzo lo declaramos diciembre vino Luis Miguel a entrenar campamento con nosotros en Mérida para ser uno de los guías fuego bueno ya se dijo aquí no queda otra ya queda oficializado pásalo, pásalo, pásalo pero salicando a Gregorio y a ti pues yo le dije César, no le digan nada que lleguen juntos mucho contento acá quiero venir más seguido me gusta estar acá mucho bueno ya 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 Gracias por ver el video.